El claustro de las aulas es una de las edificaciones más importantes de Santa Fe de Bogotá y no solamente de Santa Fe de Bogotá, sino es la pieza más importante de la colección del Museo de Arte Colonial no solamente porque es la más antigua del centro histórico del barrio La Candelaria sino porque es una casa, una edificación cargada de historia historia del siglo XVII, del siglo XVIII y del periodo independentista Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia